Para mí me motiva muchísimo Antonio que diga que yo tengo cuatro hijos y a mis hijos los tengo alicinados en el emprendimiento, o sea que los miemes van a ir a todos, lo digo para navegantes, ¿vale? Y ahora voy con la parte, yo creo que sustancioso, porque hasta el final la historia personal, que a algunos les importará poco y a lo mejor preferían tomar el solecito fuera, pero voy a dar algunas cuestiones que he traído de esto, que yo creo que es lo más importante, ¿no? Y es que distingáis una cosa, os voy a dar tres consejos y una advertencia. La primera advertencia, y que no es poca, es que distingáis entre consejos y opiniones, ¿vale? Aquí, esta es una cosa que resumo fácilmente, mi madre solo me dio opiniones, porque mi madre nunca aprendió nada, siempre tuvo el futuro asegurado. No escuchéis a nadie que no haya hecho nada de lo que vais a hacer. Esas son opiniones, con mucho cariño, porque las de mi madre y las de mi padre y las de mi hermano son buenísimas, pero solo son opiniones. Primero, las opiniones tienen cierto valor, pero sobre todo están cargadas de experiencias. Yo lo que quiero transmitir aquí no es una opinión, es una experiencia y esa valoración es lo que más os interesa para vosotros, porque eso os la lleváis y os la va a decir gente que no conocéis, incluso que os cae mal, incluso gente como vosotros cuando acabéis y aplaudís, gente que no ha conocido nunca, pero es lo más importante. Y ahora vienen los consejos, ¿vale? Los consejos, ese es vital para entender. Consejo o opinión. Cuando miréis a alguien, ¿esto es un consejo o esto es una opinión? ¿Vale? Y aquí van los tres. Entonces, el primero, y yo creo que es fundamental, es distinguir con las cinco personas que más os relacionéis. Ojito, ojito, ojito. Sois la media de las cinco personas con las que os juntáis. Contadlas, sabed los cinco personas, haced un recuento y decís, esos son los cinco personas que mi amigo, mi padre, tal, y esos son la media de lo que sois. No os engañéis. No hay escondite. Sois la media de los cinco. Si os buscáis a un colega que es inteligente, pero que es un tío muy pesado, acabaréis siendo pesados. Os lo digo, igual lo digo a los profesores, igual lo digo a los padres. Segundo consejo, sé como una hormiga. A mí eso me funciona muchísimo. No sé si os he visto los caminos de hormiga, todos lo hemos visto. Y si uno pone algo delante de una cosa de la hormiga, ¿qué hace la hormiga? Le da igual. Lo bordea, si es muy grande, lo sube, si puede, y si puede, se lo lleva. Y si es grande, que no lo puede, lo deja, pero si no, se lo lleva. Ese es el segundo consejo que quiero daros. Y algo que, bueno, que es fundamental para lo que vais a hacer, y que espero que os valga muchísimo, porque yo creo que el futuro está, y es hacer como la naturaleza. La naturaleza funciona muy sencillo. Nadie le dice a un pájaro lo que tiene que hacer, ni a un árbol. Pero el árbol y el pájaro hacen todo lo que pueden. Ningún árbol crece a la mitad porque dice el coño, yo para qué me voy a quedar aquí, que hace más viento. ¿Qué es lo que hace cualquier pájaro? Volar lo máximo que puede. Ahí está la esencia de creer y disfrutar con lo que hacéis y de tener la motivación. Ahí creo que es fundamental que enfoquéis. Si creéis, dice, lo voy a dejar porque es que, bueno, tampoco, eso no lo tengo que decir. No os va a traer la felicidad. Ojo, no es fácil. Bueno, que llega el momento del feedback necesario de los emprendedores. Espero, si alguien quiere aplaudir, pues bienvenido sea.